en esta casa pero envía su poder envía su poder Señor queremos más poder en esta noche envía su poder envía su poder envía su poder envía su poder Señor envía su poder envía su poder envía su poder ¡Queremos más poder, Señor! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Prepárate, pueblo, ya viene tu rey! 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 ¡Y qué felicidad! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Prepárate, pueblo, ya viene tu rey! 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 ¡Prepárate, pueblo, ya está! ¡Prepárate, pueblo, ya viene tu rey! Dinador, 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 Din Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Vamos iglesia, vamos iglesia, vamos iglesia Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Y ven a mí con su poder Y lléname con su poder Ven a mí, ven a mí con su poder Ven a mí con su poder Ven a mí con su poder Y hay poder Y hay poder del Espíritu Santo Y hay poder del Espíritu Santo Y hay poder del Espíritu Santo Se mueve Se mueve Se mueve se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios, 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 se mueve el poder de Dios. Se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Te está tocando, te está llenando Reciba, reciba, reciba el poder Reciba, reciba, reciba el poder Reciba el poder Reciba el poder, reciba el poder Reciba el poder Su poder es en esta noche Su poder es en esta noche Juego de Dios Juego está cayendo, juego está cayendo Eso Eso Juego de Dios Juego de Dios Su gloria Su gloria Su gloria Más 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 Poder Más Poder Más Poder Más Poder Más 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 ¡Sufruyo! Chicamaná, xa, xa. Peluño, peluño. Peluño siempre claro. ¡Supresencia! ¡Supresencia! Peluñoemberto. ¡Supresencia! ¡Supresencia! ¡Eloficencia! ¡Fluye! 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 ¡Flu Más, más de su gloria, más de su placer, más, 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 más ¡Hasta Rúquima! Rúcio Católico 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 Rúcio Católico